La Cámara de la Iglesia Gracias. 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 ¿Dónde está haciendo un caldorón? Un caldorón tremendo que no aguantamos. No, es frío. Papá, pero no está así con calceta. ¿Qué se va a hacer? Ay, pero no está así. ¿Dónde está? ¿Dónde está haciendo un caldorón? Un caldorón tremendo que no aguantamos. No, es frío. Ay, ahí está. Allá, allá está aquí. Yo dije seis, ¿verdad? Ocha dijo seis para arriba. Ya te gané, flaca. ¿Ya la coneja se llena? No. ¿No te gusta el agua fría? No está fría. Cala. Sí. No te gusta el agua fría. No te gusta el agua fría. No te gusta el agua fría. No te gusta. Sí, sí. Yo también también tengo el cándero en el barrio. Ah, este va a probar. ¿Está acá la walkthrough? Sí, 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 sí. Número. ¡Suscríbete! 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 ¡Te tiran mucho! ¡No! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡No! ¡No! ¡Apú! Gracias por ver el video. No quiero subir. Sí, vamos a probar, nos sirvuelas. Está bien, aquí nomás, está de antojo. Buenos días, ya nos saludamos. Buenos días. Nos vemos, gracias. Nos vemos, gracias. Vamos a probar la acupere. Vamos a probar la acupere. Sí, sí me gusta, pero como tomé este y luego a Victoria estaba vendiendo, creo ahí, pan de, y pues me eché mi pan con atol y todo, y bien sabroso. Está bien. Buenos días. Ah, después de la mañanita, ¿vinieron las mañanas? No, me dormí y ahora estuvo bonito. ¿No fuiste? Está grabando. Yo lo que hago, ya grabé para allá, le pongo pausa a este de aquí, dos rayitas, y grabo otra vez con pausa así. ¿Ves? ¿Ves? Es tan chévere. ¿Lupita ya las conoces bien? Sí. Mira, igualita. Pues yo la niña. Miren. Pero un poco hasta... ¿Hijo, viste, te quedó? Te quedó porque los otros niños estaban comiendo. invitados… ¡Sí! Aер sl局 a karate. Miren un buen par IG… ¡Suscríbete! ¿Se puede poner espacio? ¿Se puede poner? Sienta ahí. ¿Cuál es el 15% de mi pueblo? 21. De hecho, 2. ¿Cuál es el 15? ¿Cuál es el 15? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!